CANDOMBE Bienvenido a Cultura en Casa, el micro municipal de percusión. Gracias por invitarme en esta experiencia de percusión. Hoy quiero enseñarles esto que traje, que es el candombe. ¿Qué es candombe? En principio es una palabra africana, está subida en dos partes. K-ndombe. Tiene varios significados dentro de la lengua africana. Por ejemplo, entre amigos, cosas de negro, de los negros. Acá me traje tres tambores importantísimos dentro del género candombe. Está el tambor chico, el tambor piano y el tambor repique. Cada uno tiene un patrón rítmico o una base que cuando se conjuga con las otras dos, se produce una melodía, que es la melodía del candombe. Como vamos a hacer tres micros, hoy en esta propuesta me gustaría enseñarles el tambor chico. Como dice la palabra, es el tambor más chico de los tres. Tiene un huevo más finito que el de los tres y tiene un sonido agudo. La responsabilidad del tambor chico dentro del toque de candombe es llevar el tiempo. Es el metrónomo, digamos, de la cuerda de candombe. Para practicar juntos esta propuesta, yo les invito a que ustedes vayan a conseguir un tambor, algún tarrito, algo que puedan percutir. La mesa, un palo. Recuerden que el instrumento es lo posible que sea algo agudo para que se asemeje al sonido del tambor. Para empezar a tocar el tambor chico, vamos a utilizar una herramienta. Yo les voy a contar un, dos, tres, cuatro y vamos a agregar un golpe a la madera. ¿Les parece? Vamos todos juntos y cuento. Un, dos, tres, cua. Otra vez. Un, dos, tres, cua. ¿Por qué hacemos este golpe acá? Porque vamos a agregar, después de este golpe, una mano y dos golpes de palo. Sonaría algo así. Entonces voy a contar. Un, dos, tres, cua. Eso es lo que tendría que sonar en su instrumento. ¿Vamos todos juntos entonces? De vuelta. Un, dos, tres, cuatro. Golpero. Y le voy a agregar un golpe de mano y dos de palo. ¿Sí? Y dice. Un, dos, tres, cua. Tres, cua. Tres, cua. Tres, cua. Cuando aprendan a hacer esto, le van a agregar más golpe de mano y de palo. ¿Sí? Algo parecido a esto. Tres, cua. ¿Sí? Bien. Vamos de vuelta con esa misma repetición. Un, dos, tres, cua. Joya. Hasta acá, digamos el principio del toque del tambor chico. Recuerden que con constancia y perseverancia vamos a aprender a ejecutar cualquiera de estos tres instrumentos. En este espacio, hoy, en este micro, hoy vimos el tambor chico. En el próximo vamos a ver el tambor piano. Y en el último, el tambor repique. Así que, gracias por estar ahí. Y recordá, quedate en casa. Nos podés visitar en la página web del municipio, en el Facebook, en el Youtube. Les conviene este taller, y nada, nos vemos en la próxima, gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.